Este vídeo que vas a ver a continuación es un extracto de las conversaciones que mantenemos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en nuestro canal de YouTube Hora Española. Si deseas participar, ya lo sabes, estás invitado. Lucy Ramírez, ¿qué reacción podemos esperar del narcisista cuando empezamos a poner límites? Justo ayer le puse límites al padre de mi hijo, que es un narcisista, es un infierno. Lo que ocurre es que los límites hay que empezar a ponerlos desde el principio, porque el problema es que si hemos ido cediendo, 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 el día que ponemos límites lo estamos confrontando y va a reaccionar seguramente de una forma violenta, de una forma porque él espera todo tipo de facilidades. De todas formas, recuerda que siempre más vale tarde que nunca. Siempre, aunque sea tarde, aunque haya pasado tiempo, los límites hay que ponerlos y seguramente va a enojarse, va a desatar toda su ira, pero en cuanto vea que tú eres firme con esos límites que estás poniendo, cuando vea que tú eres clara con esos límites, se irá suavizando e irá pasando todo eso. Entonces, los límites hay que ponerlos, aunque sea tarde, hay que ponerlos. Gracias.